Este día las autoridades de la Dirección Departamental de Educación socializaron una conferencia de prensa para aclarar que no existe la emisión de supuestos títulos falsos que circulan ya en redes sociales y que este proceso para validar los mismos se hace de manera minuciosa. Nosotros en la sección de expediente, esta es la remisión donde ingresa por ventanilla única todo proceso, ingresan los nombres de los alumnos que vamos a evaluar y este es el grupo de expedientes que ingresó. Para iniciar, un expediente contiene lo que es la solicitud, partida de nacimiento, certificación de estudios de séptimo, octavo y noveno grado, va incluida todas sus actas para ser cotejadas una a una y luego su último año de carrera, que incluso también, para que ustedes puedan ver, la teleaudiencia va con sus debidas actas, las cuales nosotros los analistas las cotejamos conforme a eso, ¿verdad? Y para concluir, tiene su constancia de trabajo social y su himno nacional. En el caso de los expedientes del Instituto Superación, fueron revisados por una de las compañeras de la unidad y yo como jefa de la unidad, al final, ustedes pueden ver, se revisa, firma aquí lo que es la analista y por último firmo yo. En este caso, por parte de mi persona no he firmado la solicitud de examen general, los jóvenes no han hecho su examen general tampoco, porque mientras no salga de la departamental el visto bueno y lo que es el acuerdo para practicar el examen general, no se practica examen general en ninguna institución. Por lo tanto, el superación no ha practicado examen general hasta el momento. Cuando, o creo que sí, ya lo aplicaron porque la compañera lo aprobó, después de haber sido aprobado el expediente, se registra y luego pasa e ingresa los cartones, debidamente llenados por el colegio. En este caso, los cartones del Instituto Superación ingresaron a la departamental, pero fueron retenidos porque encontramos algunas inconsistencias de las cuales seguimos en proceso de revisión. Si usted ve, aquí puede ver algunas notificaciones que al momento de que la secretaria departamental me autorizó y me dijo, licenciada Morales, revise de nuevo esos expedientes, entonces yo tomé la atribución a revisarlos, porque yo no me puedo sobrepasar a un compañero. Si ella es la encargada, hasta que ella termine. ¿Qué tipo de inconsistencias se han encontrado en esos documentos? En el caso, en algunos de ellos, nos pudimos dar cuenta de que había algunos alumnos, de que les hacía falta alguna nota, que se encuentran en unas actas y en otras actas sí se encuentran. En otro caso, que les hace falta algunos años de estudio. Y gracias al señor que estuvimos en tiempo y forma, retuvimos lo que es los títulos. Los títulos no han sido firmados por el director ni la secretaria departamental. Por lo tanto, no podemos hablar de una falsificación, porque se llama de falsificación de título es cuando alguien lo ha firmado. Creo que estamos hablando claro. Y en este caso, en la dirección departamental, ni la secretaria departamental ni el director ha firmado ningún título. Se descartó la falsificación de estos títulos, dado que aún no tienen firma ni sello por parte de la dirección departamental de educación. No está, ningún título está sellado ni firmado. Eso se los puedo corroborar con mucha fe y lo puede afirmar la secretaria departamental el lunes que ella se encuentre aquí. No llegan al nivel de falsificación, solo llegan al nivel de emisión, pero nunca fueron expeditados de la dirección departamental, ¿verdad? En ese caso, son términos que tenemos que entender, ¿verdad? Que falsificación es cuando alguien lo anda firmado y sellado y no tiene los requisitos y se fue con el título. En este caso, no hay título que haya salido de la dirección departamental. ¿Se descarta la falsificación de...? Descartamos la falsificación. La emisión por parte del colegio sí lo hizo. Eso no lo podemos descargar. Lo hicieron, lo ingresaron a la departamental, pero aquí quedaron en custodio con la secretaria departamental. ¿Quién les puede dar una mejor información, verdad? Dicho documento se almacena en el área de secretaría de esta dirección. Sin embargo, se filtró el documento y aún no existe un responsable. Pero, por otro lado, se recalcó que habrán personas que no podrán graduarse porque no cumplen con los requisitos. Pues eso es lo que me admiro como empleada de la departamental, que quiere decir que hay filtración de información, porque este documento solo está en manos de la secretaria departamental, que es el lugar donde están retenidos. Y los jóvenes que completen su expediente van a ser sus títulos tramitados legalmente. ¿Solamente ese título fue viralizado o hay otros títulos que también ya están...? De los 17 jóvenes que venían para graduarse, tenemos como 8 jóvenes que están todavía en revisión para completar y 5 de ellos si no se van a poder graduar, por lo tanto no va a haber título y no va a haber falsificación. ¿Por qué razón? Por falta de requisitos. Por este tipo de casos, esta institución recibirá sanciones y se estaría cerrando próximamente, indicaron las autoridades de la Dirección Departamental de Educación en Choluteca. Pues yo creo que una de las medidas que más fuerte va para la institución, que va a ser suspendido el colegio y va a ser cerrado por parte de las autoridades de la Dirección Departamental. Ese instituto debidamente va a ser cerrado. ¿Para cuándo estarían tomando esta decisión ya? Hasta que se termine el proceso con los jóvenes que realmente cumplen sus requisitos. De lo contrario, no se puede cerrar antes mientras a los jóvenes no se les haya hecho su trámite legal, ¿verdad? A los que realmente tienen ya sus requisitos completamente. Licenciada, ¿cómo es posible que existan algunos documentos que falten como ser las notas de años anteriores para poder formar parte de este ciclo académico y que puedan ya obtener su título? Posiblemente, ¿será que en años anteriores habían situaciones parecidas a esta, en las que se daban títulos sin haber revisado antes la documentación? Pues desde cuando la desconcentración de la educación en el 98-99, que estoy frente a la unidad, siempre hemos estado enfrentándonos a este tipo de problemas, donde hay instituciones que tratan de, por decir, verle la cara a uno, pero gracias a Dios que en tiempo y forma les encontramos la inconsistencia y paramos los trámites. El Instituto Superación es un instituto de mucha historia y realmente da mucha lástima llegar a su final porque estaba funcionando, como dicen, a medio vapor, estaba funcionando solo a distancia y en este caso esa institución va a ser clasurada definitivamente, va a ser cerrada. Títulos de jóvenes que se gradúan del bachillerato por madurez, acelerado, que le llamamos, que es de febrero a febrero. Entonces sí estaba funcionando y siempre han tenido, como el Instituto Choluteca, graduó ahorita, el Instituto SED que va a graduar, tenemos el Instituto Técnico, el INTAE que también graduó y son bachilleratos acelerados. Debido a la filtración de documentos, se estarían tomando medidas para evitar que estos puedan ser manipulados o tregiversar la información que contienen los mismos. Sí, definitivamente yo siempre creo que los secretarios y directores que me pueden estar viendo en los medios de comunicación he abogado para que los centros educativos puedan entregar actas manuscritas al archivo de la dirección departamental porque ahora actualmente con eso de la tecnología estamos pues mandando información escaneada que la Secretaría de Educación no ha permitido, que yo nunca he estado de acuerdo con el escaneo porque ahí se filtra mala información. Han estado enviando actas y certificaciones bajadas del sistema SASE que tiene muchas inconsistencias. Los secretarios que me están viendo ahorita me van a dar la razón y es por eso que yo siempre he dicho que en expediente tienen que venir las actas manuscritas hechas, o sea, por el secretario del Centro Educativo porque es ahí donde nosotros revisamos conforme a actas que mantenemos en el archivo de la dirección departamental. Definitivamente la tecnología pues nos ha ayudado a un gran avance, ¿verdad? a nuestras vidas pero como así mismo se presta para hacer cosas incorrectas y gracias a Dios que yo no soy de mucha tecnología como muchos secretarios me han dicho es que usted está desfasada pero ese desfase me ayuda a encontrar inconsistencias como estas que encontré en este Centro Educativo y gracias al Señor lo hicimos en tiempo y forma porque imagínense que si se hubiesen pasado esos títulos pues hoy si estuviéramos hablando de títulos falsos pero en este caso los títulos no han salido de la dirección departamental. Se estarían realizando algunos ajustes en la unidad de expediente para evitar próximos malos entendidos. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión informó Cristina Costa